¡Vamos! ¡Ganamos la partida! ¡Buenísima! No me la conté, Inert. Tengo que invitar a Dante a jugar este videojuego que es increíble, chicos. Me recuerda a mi infancia, cuando era bien chiquito. Pero bueno, ahora que estamos más grandotes, vamos a decirle a Dante que se venga a jugar videojuegos, chicos. Porque ya hemos estado jugando muchísimo y también trabajando demasiado en nuestro empleo. Pero bueno, vamos a ir con Dante para invitarlo a jugar videojuegos. Así que vamos a venir por aquí, chanfetino, abierta la puerta. ¡Toc, toc! ¿Qué ores? Soy yo, Dante. ¡Tu viejo amigo! Hola, gatito. ¿Cómo estás? ¡Ay, cómo has crecido, Dante! Tú también, gatito. ¿Cuántos años de conocernos? Sí, mira, nada más estamos bien grandotes. Pero bueno, quería venir a invitarte a jugar videojuegos, Dante. ¿Vienes? Vale, vale, gatito. Déjame cerrar la puerta y vámonos. Va, va, vente. Sígueme. Pero espérate, gatito. Primero comámoslo. Está haciendo como hambre. Ah, bueno, eso sí. Pero yo no tengo nada de comida, Dante. Vente, vamos al restaurante de allí, vamos. ¡Uy, sí! Un buen restaurante. Si te acuerdas que este era mi laboratorio, pues ahora es un restaurante, gatito. ¡Wow, chanfetino! Y todavía sigue destruido de la vez que explotamos todo. Ah, gatita. Es que lo dejaron como museo, como obra de arte. ¡Chanfetino! Se ve súper bonito, igual que cuando habíamos venido. Pero, ¿estás seguro que ahora venden comida, Dante? Sí, creo que sí. Lo escuché por la radio, gatito, que ahorita es un restaurante. ¡Hola, buenas! ¡Uy, todavía sigue habiendo pociones! A ver, vamos a ver esta de por aquí. ¡Oh, están súper épicas, Dante, las pociones! ¡Uy, gatito, todavía están ahí! Pero cuidado, gatito, si todavía siguen siendo las mismas pociones, pueden hacer cosas súper extrañas. ¡No, no creo que pase nada! A ver, déjame la acomodo por aquí. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Pero qué ha pasado! ¿Gatito? ¿Quién eres tú? ¡No puede ser gatito, te lo transformaste en bebé! ¿Cómo que en bebé si yo soy un gatito? ¿Y mi papás? ¡Chanfle, gatito! ¿No te acuerdas de nada de tu vida adulta? ¿Cómo que mi vida adulta si yo soy un bebecito? ¡Chanfle, gatito! Vente, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Sí, es medio hambre, pero... ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Papá! ¡Uy! ¡Dios! ¡Vamos, gatito, vemos! ¡Vamos, si te das un baño! ¡Vente! ¡No, no! ¡Agua no! ¡Agua no! ¡No, no, agua no! ¡No, no! ¡Agua no! ¡Vente! ¡Comida! ¡Comida sí! ¡Vamos! ¡Comida sí! ¡Comida! ¡Vacito de leche y pescaditos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pero espérate! ¡Antes de entrar! ¡Antes de entrar! ¡Vente! ¡Hazte aquí! ¡Te tomo una foto! ¿Una foto? ¿Para qué una foto? ¡Para el recuerdo de cuando crezcas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me siento aquí! ¡Báñate! ¡Báñate! ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Me ahogo! ¡Sal! ¡Ay! ¡Ay mío! ¡Me pegues! ¡Te estás sacando! ¡Gatito! ¡Tenemos que bañarte! ¡Vente! ¡Vente! ¡Tengo algo que te va a poner bien! ¡Ya! 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 ¡No quiero! ¡Vente! 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 ¡Tengo pescaditos y comi... y leche! ¡Pescaditos! ¡Pescaditos! ¡Vamos gatitos! ¡Vente! ¡No! ¡Pescaditos! ¡Dónde pescaditos! ¡Pescaditos! ¡Sígueme por acá! ¡Dame pescaditos! ¡Y vas a entrar en la sec! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los pescaditos recién traídos! ¡Ay! ¡Pescaditos! ¡Pescaditos! ¡Sí! ¡Ricos pescaditos! ¡Espérame ahí nomás! ¡Espérame ahí nomás! ¡Esto va a ser leche! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Suchi! ¡Suchi! ¡Así es gatito! ¡Oh! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Mmm! 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 ¡Está bien sabroso el pollo! ¡Dante! ¡Sí! ¡Qué sigo! ¡Dito! ¡Mira lo que tengo! Y ahora... no sé por qué... ¡Me acuerdo como que te llamas Dante! ¿Te acuerdas que me llamó Dante? ¡Sí! ¡Se me vino a la mente el nombre de Dante! ¿Te llamas Dante tú? ¡Sí! 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 ¡Cómo te ese pescadito! Bueno, ya me llené, pero... ¡Lo guardo! Entonces, ¿ya cómo te bañaste? ¡Ya comiste! ¡Podemos ver una película! ¿Una película? ¿Qué es una película? Eh... Espera, siéntate, siéntate y te muestro. Mi película favorita es el gato con botas. ¡Uy! ¡Un gato con botas! ¡Yo no tengo botas! ¡Ni siquiera tengo ropita! ¡Mira! Oye, hablando de eso, vente, sí, mejor vente, te buscamos tu ropa. ¡Ven! ¿Cómo que mi ropa? Ven, tienes que andar con ropa, no puedes andar así, desnudo. ¡Pero yo nunca he tenido ropa! Pues, tú tienes ropa, mira, acá está tu ropa, vístete. ¡Pero, ¿y esta casa de quién es? ¿Por qué nos metemos a esta casa? ¡Nos van a regañar! Esta casa es tuya, gatito. ¿No te acuerdas de tus peluchitos de Rainbow Pins? Uy, estos como que me suenan a algo, pero... ¿Estás seguro que esta es mi casa? Yo estoy muy chiquito para tener una casa. Esta es tu casa, gatito. Mira, busca en tu armario ropita y te cambias y ya vengo. ¡Uy, sí es cierto! Aquí está mi ropita. A ver, me la voy a poner. ¡Listo! ¡Dante! ¿Ya estás listo, gatito? ¡Mírame cómo me veo! ¡Uy, gatito, le queda la ropa súper picarda! ¡Uy, está bien bonita esta ropa! ¡Seguro que es mía! Sí, que sí, gatito. Vente, ya estuve pensando. A lo mejor si vamos al parque te traen recuerdos. ¡Sí, quiero ir al parque! ¡Quiero ir al parque! Bueno, vente, vámonos. ¡Mamá, yo te sigo! ¡Vamos al parque! ¡Sí! Mira, mira, ¿no te trae recuerdos esto, gatito? El parque. ¡Este parque me suena! Creo que yo había venido aquí. Sí, gatito, aquí pasamos nuestra infancia. ¿Nuestra infancia? ¡Pero si tú ya estás grandote! Por eso, tú también eras grandote, pero no sé qué pasó contigo. ¡Pero si yo soy un bebecito! ¡Mírame, estoy bien chiquito! Sí, gatito, eso lo sé, pero no te traes recuerdos. ¿Quieres explorar más? ¿Explorar más qué cosa? Mira, por ejemplo, ¿no te acuerdas cuando peleaste con los Rainbow Friends? ¿Los Rainbow Friends? Yo peleé con los Rainbow Friends. ¿Cuándo? Ah, digo, el Project Playtime, gatito. El Project Playtime. Mira, allá en esta casa está la casa de Bochibú. Sí. Sí, es cierto. Sí se parece. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Mira, gatito. No te desasustar lo que hay adentro. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Mira, gatito. Esta es la casa más aterradora de todas. No, no, esa es de Hany, gatito. ¿No te acuerdas de ella? Me suena el nombre de Hany. Le incendiaste la casa hace poco, gatito. ¿Me incendí la casa? ¿Pero cómo? Si yo estoy bien chiquito, yo no puedo hacer eso. Mira, me estoy bien chiquito. Chafle, gatito. No te acuerdas de nada. Vente. Vente para tu casa. Esta es tu casa. Está súper grandota. ¿Estás seguro que es a mi casa? Es tu casa, gatito. Todo esto es tuyo. Vente, gatito. Entra. Pero, no sé. No estoy muy seguro. Entra, gatito. No te preocupes. Puedes ver lo que tú quieras. Ve, Peppa Pig. Mientras yo preparo una poción para ti. Ya vuelvo, ¿vale? Ok. A ver, vamos a ver, Peppa Pig. Uy, la de Peppa Pig está muy interesante, chicos. Vean nada más a ese cerdito. Ay, está súper increíble. ¿Pero a dónde se habrá ido Dante? Ay, Chafle. ¡Gatito! ¿Qué pasó, Dante? Mira, mira. Ya tengo la poción. Espero que esto funcione. ¿Qué pasó, Dante? ¡Eh! 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 ¡Chafle, Dante! ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos en mi casa? ¿Y por qué traes una poción en la mano, eh, cochino? No, no, gatito. Es que te habías convertido en un bebé. ¿No te acuerdas? ¿En un bebé? ¿Cómo me voy a convertir en un bebé si estoy bien grandote, Dante? Sí, gatito. Me tocó ir a crear una poción para ti. ¿Y por qué traes un parche en la nariz? ¿Te pegaste o qué pasó? Sí, gatito. Me golpeé con la puerta. ¿Y Dante? ¿Qué hacemos aquí en mi casa? ¿Estás viendo Peppa Pig? ¿Por qué estoy viendo Peppa Pig, Dante? Yo estaba jugando videojuegos. No, no sé. ¿No te gusta Peppa Pig? Yo te hago con tus gustos. Adiós. ¡Eh! Dante, ven acá. ¿Qué hiciste, cochino? Adiós, gatito. ¡Eh! Ven aquí, Dante. ¡Explícame todo! No, gatito. Te gustó Peppa Pig y lo siento. ¡No, chicos! Todo el mundo dejé su like y suscríbase para que Dante me diga qué ha pasado. ¿Por qué no me quiere contar? ¡Ven aquí! Adiós. Y también no se olviden de suscribirse al canal de mi amigo en la descripción. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!